Ante la necesidad de tener que ir abordando la creación del pabellón polideportivo municipal inexistente en ese momento, así como su mantenimiento simultaneando con el trabajo, comienza a formarse en gestión de recursos y personal y también en especializarse en el conocimiento de instalaciones deportivas, materiales más adecuados para ellas, su funcionalidad y mejor aprovechamiento, además de obtener la dificultad de dinero. El salto que da la práctica de deporte en nuestro municipio fue espectacular, estando al frente de todo diseño, tanto de instalaciones como de competiciones, justo ayudado por tres de estos profesores que aún siguen, comienza un nuevo periodo de contratación de personal para encargarse de distintos puestos que son necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, así como la administración de los recursos. Justo vive la construcción del pabellón municipal como si fuese el artista que quiere construir su obra maestra. Supervisan la planificación de las instalaciones para una mayor duración, mejor utilización y menores costes de mantenimiento, como pueden dar fe todos los concejales que le han acompañado en estos años. De igual manera, prosiguió la construcción del resto de pabellones y una pista polideportida reportada por el municipio para que resultara más cómodo practicar deporte a todos los vecinos. Buenos días. Cuando se hicieron las piscinas cubiertas, planificó su uso gratuito para todos los alumnos de tercero de primaria durante el curso escolar y en horario de vivo, para que todos los niños y niñas del pueblo tuvieran la oportunidad de aprender a hablar, una iniciativa que en muy pocos municipios existe. Creo que todos los que viven cerca de nuestro y los que trabajan o han trabajado con él, habrán conocido pocas personas desmontregadas en su trabajo y que en tus hermanos se va haciendo bien, para que el municipio pudiera disfrutar de todo lo que al deporte se refiere y de la forma menos gustosa. Se entrega totalmente para procurar el correcto funcionamiento, encontrando patrocinadores, buscando recursos en presentaciones y de la comunidad para ayudar a los adultos, dedicando incluso tiempo de su propio descanso, sacrificando a veces a su familia, con su ausencia en reuniones familiares, a coincidir con alguna actividad que no quería faltar. Acudiendo el primero ante emergencias de inundaciones, de madrugada y instando el primero en su puesto cada día, incluso antes de la hora de abierto. Ha dedicado nada a su viaje a gestionar, a gestionar el deporte en San Francisco, asesorando en cada momento lo que era mejor para el pueblo. Por todo ello, se eleva al pleno para su aprobación la siguiente opuesta. Dar el nombre de Justo Gómez Santo al Polineportivo Municipal. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Buenos días a todos. Somos los portavoces y representantes de todos los grupos en la Escuela Deportiva y en todas sus categorías y disciplinas del municipio. Estando todos en acuerdo con unanimidad para que se celebre este acto, dando un nuevo nombre al Polideportivo Municipal de San Fernando de Henares, pasándose a llamar al Polideportivo Municipal Justo Gómez Sánchez. Gracias. Tenemos el placer de compartir hoy contigo este momento. Escucharás muchos agradecimientos por los logros y esfuerzos realizados para el Polideportivo. Eso sí, nadie mejor que nosotros lo sabe y no hace falta resaltarlo más. Agradeciéndote cada momento que dedicas al deporte para representarlo y agradecerlo, aunque no siempre ha sido. Hemos sido y somos referentes en muchas posibilidades y actividades deportivas, organizadas ante los municipios y vitrofes. Una gran parte de todo ha sido por tus aportaciones. Como a todos nos gusta que nos digan cómo hacemos un hombre realizado nuestro trabajo, será difícil de superarlo. Excelente. Diríamos nosotros en muchas facetas, igualidades o disciplinas. Has sabido rodearte de buenos profesionales. Te queremos dar las gracias, ante todo el público, por el interés, dedicación y buen trabajo realizado. Y para no extendernos más, aunque tendríamos miles de anécdotas y situaciones para comentarte y recordar hoy, podemos decirte que eres un buen directivo, gestor deportivo y mejor persona humana. Y como tal, lo ratificamos en este año, insertando tu nombre en este tipo de deportivo. Los colectivos representados hoy aquí, solicitamos al público presente un merecido aplauso como gratitud hacia ti. Gracias por todo, te lo mereces vos. Gracias a todos. Emilio Sánchez, coordinador de actividades, acompañada de compañeros y compañeras del área de deporte. Buenos días a todas y a todos los presentes. No voy a atenderme demasiado, pero antes de continuar, tengo a la vez la necesidad de decirte gracias. Cuando comenzamos, allá por los años 80, entonces cuando teníamos un pego negro, no necesitábamos gafas, no podíamos imaginar que a fecha de hoy el deporte de San Fernando haya crecido como lo ha hecho. No solo en Infantipotocas, no solo referente a la Comunidad de Madrid, sino también, y lo más importante, la gran participación de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, chicos y grandes, que practican deporte a todos los niveles y disciplinas. No cabe duda que eres parte fundamental de esta creación, sin olvidarnos de los gobiernos que hemos tenido y que han apostado siempre por el deporte de nuestro municipio. La labor de dirigir no es sencilla. Hay que tomar decisiones que en muchos casos no son agradables, pero hay que mirar por el bien general en detrimento de unos pocos. Eres un ejemplo de honestidad, honradez, generosidad y un magnífico profesional. En los momentos duros y difíciles, han sido muchos. Has dado la cara, estando el primero, al lado de los compañeros y compañeras, siendo un ejemplo para todos y todas. Por todo ello, este reconocimiento a tu labor, durante más de 35 años, está más que ha justificado, y nadie mejor que tú se lo merece. En nombre de todos, en nombre de todos, compañeras y compañeros del Ayuntamiento, y en particular, los del área de deportes, tanto los que están presentes como los que no están debido a sus obligaciones laborales, gracias, jefe, compañero, amigo. Gracias. 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 Para finalizar este acto, toma la palabra Carly Rodríguez, alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, acompañada de sacrales y ex-concejales de deportes de los diferentes gobiernos democráticos, así como miembros de la Corporación Municipal Actual. Bueno, pues, muy buenos días a todas y a todos. A todos los presentes, me gustaría agradecer la presencia a toda la Corporación Actual y, por supuesto, a todas las corporaciones bancadas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día muy bonito, es un día muy gratificante, es un día alegre y es un placer para mí estar aquí, es un día muy importante, yo creo, para todos y todas nosotros. Porque se le va a dar el reconocimiento a un trabajador de lo público y se le va a dar un nombre a un pabellón que va a conocer prácticamente todo el pueblo. Entonces, eso es también de resañar. A nivel personal, tengo que decir que es una gran satisfacción, personalmente digo, porque yo en este municipio he estado muy unida a cuando comenzó el baloncesto, concretamente en el deporte del tipo de baloncesto. Participé en el primer equipo que se federó aquí en San Fernando, en el equipo femenino, estrenamos las pistas de baloncesto, y entonces ha sido gracias al discurso. Puedo decir también, como en nombre de muchos y muchas de los que estamos aquí, que la etapa más feliz de mi vida fueron todos los años que yo pasé aquí en el polideportivo junto a muchos y muchas. Y eso, que lo tengo que agradecer a ti, que tú justo eres eso, significas eso. Significas para muchas personas la etapa más feliz de sus vidas, junto con los que te acompañaron. Y eso, que te quede muy claro, es la verdad. Para mí fue así y para muchos. La etapa más feliz de nuestras vidas estuvieron aquí. Y como además tenía siempre la decencia, tienes siempre la decencia, porque todavía nos llama de llamarnos atletas cada vez que nos ven. No como otros muchos, a los que no quiero señalar, que han participado y han hablado aquí ahora mismo, que nos llamaban paralíticos y paralíticas, y todavía a día de hoy nos siguen llamando paralíticas. Él ha tenido siempre la decencia de llamarnos atletas. Pero además, aparte de todo esto personal que es mucho, tengo hoy el placer de estar aquí como alcaldesa. Quién me lo iba a decir a mí, que justo y los demás que han colaborado aquí, que yo iba a tener hoy el placer inmenso de poder, de que se le ponga hoy en participar en el acto donde se le va a poner su nombre, al pabellón. Si merece la pena, entre otras muchas cosas, ser alcaldesa es por participar en Días Comunicó. Es un placer inmenso, de verdad. Es que todo, además de lo que es un placer es deporte, es gracias a mi también, al gran trabajador que tenemos aquí, como digo, y el sentido de lo público. Muy pocos, y espero que sean muchos, que seamos muchos, tienen el sentido de lo público que tiene justo. Es que es verdad, han trabajado esto por y para el municipio, por y para el bien de todas y todos los sanferlandinos y sanferlandinas. Entonces hay que agradecerles, hay que agradecerles. Yo creo que estoy en mi posición de decir el nombre de todo el pueblo de San Fernando, este agradecimiento va en nombre de todo el pueblo de San Fernando, no solo de los que estamos aquí. Y este agradecimiento es al trabajo que realiza desde hace tantos años en este municipio. No me quiero exigir más, solo quería que supiera todo lo que significa en este pueblo. Y sí que puedo decir que es un honor para mí muy grande descorrer esta cortina que vamos ahora a descubrir. Muchas gracias por su gusto, de parte de todo el pueblo de San Fernando. Muchas gracias. 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 Gracias a todos los que estén aquí por acompañarme en un momento inoculado. Gracias a todos los que me han ayudado durante estos muchos años en mi trayectoria profesional. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Se va a volver al reconocimiento de la placa conmemorativa que va a ser colocada en la entrada del rolidefortivo, pero eso lo vamos a hacer aquí. Gracias. San Fernando de Náez en el 16 de octubre del 2016. Gracias.